¿Qué pasa con Viruta? Nosotros estamos culpando a Viruta por la razón de que ellos llegaron por su casa, como dicen, a manchatear todos los que estaban sin ninguna respuesta ni nada de lo que estaba pasando. Cuando su hijo andaba de indecente en la calle, que para nadie es un secreto, como él anda conduciendo, lo llamaron a la atención por la razón de que había un niño y él anda levantando. Entonces, cuando lo jalaron la atención, él dijo, mamá, qué sé yo qué, yo vengo ahora, espérenme aquí, nosotros nos quedamos sentados porque estábamos jugando domino. Entonces, su papá llegó y agolpeó a todo el que estaba, estaban todos agolpeados, tienen manchetazos por todos los lados, sin ninguna necesidad, ni siquiera a Viruta preguntar qué había su tiempo, lo que pasó. Lo culpamos a él por la razón de que si es buen padre, él tiene que pedir una explicación de lo que pasó, decir qué fue lo que pasó, porque todo el muchacho que anda en la calle no le puede poner caso a todos los que dicen. Nosotros lo culpamos a él, a Viruta y a sus hijos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.